No sé que nadie es perfecto, pues todos andamos en el mismo proceso Y nunca en retroceso estos han sido procesos Llevando palabra viva que penetra hasta los pies Maldificar las almas necesitadas, declarar libertad sobre las vidas atadas No hay tanta necesidad, gente en oscuridad Lo que Cristo hizo mi vida y yo no lo puedo callar Yo vivo de experiencias escribiendo cada nota Yo me vivo la vida y el otro que se la amarga Déjenme decirles que con Cristo soy feliz Desde que lo conocí yo dejé la vida gris He tenido mis tropiezos pues la vida es así Nunca nadie dijo que esto sería tan fácil Alejado pero nunca apartado Porque todo lo que tengo solo Él me lo ha dado Así que dejen de hablar porque esto no es sencillo Si yo estoy aquí es porque Dios lo ha permitido Ahora comparto lo que Dios hizo conmigo Escúchame amigo, tengo testigos, yo no te obligo Pero ven conmigo por este camino, ahora te animo Jesús es mi amigo, Él es el motivo, yo sigo vivo Por el agresivo, con este sonido pego a fueguillo como el adhesivo Aunque somos perseguidos, no hay quien nos expanda Te metiste con el combo, ahora tú te aguantas Guerreros con estilo y palabra que quebrantan Mi boca no se calla y mi alma te exalta Y nunca en retroceso estos han sido procesos Llevando palabra viva que penetra hasta los huesos Para edificar las almas necesitadas Declarar libertad sobre las vidas atadas No hay tanta necesidad, gente en oscuridad Lo que Cristo hizo en mi vida y yo no lo puedo callar Nosotros hemos unido para llevar la palabra Para que por medio de nosotros puedas caminar Conociendo del perdón y de su infinito amor Que nos brinda Jesucristo olvidando el dolor Porque tomado de tu mano me lleva pa'l cielo Bajo tu sala me refugio y encuentro consuelo Es tan maravilloso estar en tu presencia Que me diga que me ama sin importar la par Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que soy se lo debo a Él Si supieras mi vida pasada Son tantas las cosas que he pasado Mi pana, mi Dios me ha sacado de lo más vil Solo gracias a Él ahora vivo feliz Son tantas las cosas que hizo por mí Él nunca juzgó lo que algún día fui Vente con nosotros mi querido amigo Toma la decisión por el buen camino Mi Cristo te ama no lo pienses más Vente conmigo, vente conmigo Nunca en retroceso estos han sido procesos Llevando palabra viva que penetra hasta los huesos Va a edificar las almas necesitadas Declarar libertad sobre las vidas atadas Hay tanta necesidad, gente en oscuridad Lo que Cristo hizo mi vida y yo no lo puedo callar Dice que el trato vida no edifica Pero trae más palabra llena de vida Palabra que viene de arriba El cristiano caído levanta y anima Que no puedo callar La presencia de mi Cristo me va a respaldar Donde quiera que vaya Conmigo estará Llevando el mensaje a la humanidad No puedo parar No vacilamos, nunca paramos En esto seguimos, talento tenemos Bajo la roca nos cubrimos Tenemos el respaldo De Dios omnipotente El único grande y fuerte La vida sigue Las pruebas también nos persiguen Nadie está conforme Con lo que se hace Pero con mi Dios Todos andamos Yulay El predestinado Este es el David De fundamento Junto a MC Angel Los teólogos urbanos Ya tú sabes quién es Aridem El poeta urbano Este es Davish y el ministro Chino El misionero High level music 14, 13 Freddy Ramírez Guatemala represent 502 Jay-Z El privilegiado Angel Seven Nicaragua Yeah Chino C- Chino Gracias por ver el video.